No sabemos todavía, realmente estamos en pláticas también en la renovación acá. Yo hablé con mi manager, se lo dejé muy claro, le digo, después de un año de no jugar, le dije, yo quiero estar enfocado en el campo, ¿no? Y en seguir siendo pieza importante del equipo. Ya las circunstancias, pues bueno, veremos cómo se presentan, pero yo estoy muy contento y tratando de recuperar la mejor versión de mí. En los últimos días, nuestro corresponsal José María Garrido ha argumentado que el Guadalajara está prácticamente arregado de palabra con Alan Pulido. Ahora, Tocayo, este futbolista que estuvo parado básicamente un año y está regresando a su nivel con cuatro goles tras un doblete que estamos viendo en pantalla, ¿qué crees que sea la mejor decisión para el jugador mexicano? ¿Cuál crees que sea? Mira, para empezar, no es un 9-9, lo que le urge al Guadalajara es un killer, es un rematador, es un centro delantero nato y Alan Pulido me parece que es un tipo que puede jugar como media punta atrás del delantero. No sé, no sé qué tanto le convenga regresar a una liga que pienso todavía, Jorge Tocayo, que sigue siendo más competitiva que la liga estadounidense de fútbol. Pero no fue campeón de goleo con el conjunto del Guadalajara y de ahí se aferran a esa esperanza de, pues bueno, fue campeón de goleo, Edgar. O sea, yo extrañaría un jugador como estos cuando tienes tan poca oferta en el mercado. Totalmente, sí lo decía George, es cierto, no es un 9 clavado, no es lo que está buscando la Chivas, pero le aporta dosis de calidad de llegar al rebaño sagrado. Conoce la institución, ya fue campeón de goleo, está teniendo un buen inicio de temporada, cuatro goles en la MLS y hay que recordar que viene de un año de una lesión muy dura que lo marginó de Qatar 2022. No estaba en planes de la selección, lo cierto es que no estaba en planes, pero quería ganarse un lugar. Antes de eso, 2021, su mejor campaña en la MLS con ocho goles. Me parece que a Chivas le vendría muy bien, Chivas saldría ganando más que a Lampulio. Ahora, Juanjo, ¿cómo interpretas estas palabras? ¿Crees que se quiere quedar con Sporting o está presionando para recibir más billullo? Y bueno, es una negociación, evidentemente es una negociación. Siempre Pulido le ha picado las ganas de volver y tener su revancha en Chivas de Guadalajara. Nosotros somos seis, éramos seis hermanos cuando yo era chico y no siempre las, el ruso me va a entender, las tartas de jamón y que eso eran de jamón, tenían a veces salchichón. Y mi mamá me decía, ¿de qué vamos a comer la tarta? Gato por liebre, ¿no? Como que te vendían una cosa y en realidad era otra. Ojo, porque a Paunovic no le vendan que le están trayendo un goleador. Chivas necesitó tener más gol para tratar de ser campeón en el torneo mexicano. Alan Pulido, en la última temporada en la MLS, lo poco que jugó, lo jugó bastante lejos del área. Creo que para respaldar el trabajo de Paunovic y de Hierro, las águilas deberían ir por Pulido si es buen goleador o buen jugador, pero además traerle un hombre de área. Porque el problema está en el área, no está en la gestación de juego en la Chivas. El conjunto del Guadalajara ruso necesita algo urgente y es un centro delantero, lo pidió Paunovic. ¿Para ti crees que le va a funcionar al Guadalajara en caso de que se decida por la lana? Primero dejar en claro que me vale, o sea, si va, si juega, si no juega y qué juego le llevan para allá porque después van a buscar cualquier argumento para defenderlo. Siempre me ha gustado Pulido, me parece que Pulido es un nudo futbolista y me deja entrever más que nada en su comentario cuando le ponen el micrófono y le preguntan y él dice, quiero estar concentrado, le dije a mi manager dentro de la cancha. Me parece que es una responsabilidad a veces del futbolista y no pensar en irse cuando un club le estuvo pagando durante un largo tiempo con una lesión su contrato y él debería agradecerlo, en este caso Pulido, quedándose por lo menos un anito más. Me parece, después la responsabilidad de cada uno y lo que le pueda llegar a importar a cada uno. Pero devolverle al club algo que el club hizo por uno a veces, a veces, me parece que nos deja bien parados a los futbolistas. Y el contrato termina en diciembre con Kansas City. Ahí es donde está la negociación, si lo renuevan o entra Chivas al quite desde este verano. Es que se podría ir libre, entonces también Sporting Kansas City tiene que ponerse las pilas si no quiere que se vaya el futbolista mexicano sin un solo billete. Nosotros vamos a una pausa, volvemos a punto.